Hola, hola, ¿cómo están amigos? Hola, 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 buenos amigos, muchos saluditos a todos, aquí Marco Clara, hoy vamos a hacer una gelatina de naranja y de fresa y la vamos a hacer de leche, miren, esta es la fresa, ya está cuajada, y la vamos a hacer en cuadrito y este es el de naranja, sabor a naranja, ok? Entonces lo vamos a hacer así, lo vamos a cortar por pedacitos para que nos quede bien esta gelatina. Vamos a ver. Lo vamos a hacer aquí. Y así vamos a cortar las dos, la de sabor naranja y la de fresa. ¿Ok? Ahorita vamos a hacerlo. Miren qué bonita quedó, ya está cortadita, miren. Miren qué chula quedó. Miren qué re chula, miren. Ahora vamos a cortar. Estas son gelatinas en agua. Vamos a hacer gelatina. Estas ya están hechas, ¿verdad? Pero esta es de pura agua. Vamos a cortar la otra en cuadrito. Esperemos que nos quede bien rica, ¿verdad? Vamos acá. Qué bonito quedó. ¿Ok? Miren. Miren cómo quedó desrayadita. Porque como ya está, ahorita vamos a hacerlo aquí. Qué chula. Qué re, qué chula. Miren amigos. Miren. Esta es la de agua, ya les voy a enseñar cómo va a quedar el paso después. La leche, ya la tenemos aquí caliente. Hervida, bien hervida. Está caliente porque aquí vamos a deshacer la gelatina. Y le vamos a poner el queso Philadelphia para que quede bien sabrosa la gelatina. Miren. 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 Miren qué bonita. Miren. Mis manitos ya están bien aseadas, bien limpias. Miren. Y la vamos a revolver con la de fresa. Miren. 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 Miren qué chula. Qué chulada, ¿verdad? Aquí está con la de fresa y la de sabor naranja. La vamos a meter al congelador allí, a la refri, mientras hacemos el otro paso. ¿Ok? Bueno amigos, como ven ustedes, vamos a hacer una gelatina de fresa. Miren. Esta entonces la vamos a poner de fresa. Estamos calentando aquí la leche para que herva bien. Ya bien calientita, hervida, hervida. La vamos aquí a poner con la gelatina. Y vamos a hacer, la vamos a hacer en este. Aquí vamos a hacer la gelatina. Vamos a hacer dos. Yo creo que vamos a hacer de piña picada una. Y ahorita de fresa va a ser esta. Miren. Aquí vamos a hacer esta gelatina. Lo voy a ver si le pongo aquí a spray, así como aceite. Aquí para que despegue. Pero esto ahorita lo vamos a hacer. Vamos a hacer la gelatina ahorita. Yo no soy experta para hacer gelatina. Yo aquí probando, probando para que me salga bien sabrosa la gelatina. Miren, aquí la vamos a ponerle la leche. Y a menearla bien meneada para que no tenga grumo. Y vamos a ponerle la leche. Ok. Ya la leche, como ven, ya está hervida. La estamos poniendo bien calientita. Vamos a poner esta primero. Y la vamos a menear. Y le vamos a poner más. Ok. Es suficiente. Le vamos a poner queso crema. Una lata de, ¿cómo se llama? De crema evaporada. También esta le vamos a poner, miren, para que quede con un sabor sabroso. Y le vamos a poner también esta otra. O sea que dos le vamos a poner. Y el queso crema. Y la gelatina aquí. Son dos gelatinas que le hemos puesto. Para que espese. Y lo vamos a licuar. Esto. Con el queso crema. Y todo esto. Vamos a licuar bien. Para que no tenga grumo. También aquí hay que menearlo bien. Y ya lo vamos a ver si lo licuamos. Y ya les enseño. Cómo va a quedar la gelatina bien sabrosa. Y ya lo vamos a poner. Aquí que repose un poquito. Y le vamos a poner el queso. Ok. Y le vamos a poner la mitad. Le vamos a poner la mitad. No se la vamos a poner toda. Porque esto es demasiado dulce. Vamos a ponerla evaporada. Un poquito más. Y ya. Y ya. Y ya. Ok. Para que quede bien sabrosa. Y bien rellenita de. De su crema. Miren. Esto va a quedar sabrosa. Esta gelatina. La vamos a llevar a licuar. Y ya cuando esté licuada. Ya se la voy a poner. A donde la vamos a hacer. Ok. Bueno. Miren. Ya. Ya. Le puse aceite. En el recipiente. Ya le puse un poquitito. No más. No más. Solamente para. Para que no se pegue. Y así vamos. Y así vamos. Miren. Ya le pusimos un poquito. Para que cuando ya esté. Suelte ligero la gelatina. Y ya. Queda la gelatina bien buena. La vamos a dejar por. Unos ocho minutos. Le vamos a poner aquí en el asiento. Trocitos de. De gelatina. Miren. Miren que rico. Ya están trozaditos los. Pero. Le vamos a poner aquí. Abajo. Le vamos a poner un poquititito. No. Así. Mis manitos están limpias. No se vayan a creer que no me las lavo. Claro que sí. No me las lavo. Ajá. Así. Vamos a ponerlo un ratito. Para que. Se espese un poquito. Vamos a ponerle. Miren que rico. Ya van a ver. La vamos a poner por unos. Ocho minutos. A la refri. De ahí le vamos a volver a poner. Otra capa de. De trocitos de. De gelatina. Y le vamos a poner otra vez. Para que vaya así en capa en capa en capa. Y quede bien bonita. Ok. Ok. Miren. Ya se cuajó. ¿Ve? Ni le dimos ni los ocho minutos. Miren. Ahorita le vamos a poner otra capa. Sí. Te vamos a poner aquí. Miren. Vamos a poner. Vamos a ver. . 2. animals. 2. 2. 3. y le vamos a poner ahorita miren que chulada quizás se la vamos a poner toda si le vamos a poner más miren que bonito yo la preparo así no crean que yo puedo la gran cosa no, miren que chula los colores están preciosos y ahorita le vamos a echar el último poquito ya vamos a escurrir que rigiero la verdad se está cojando tan rápido bueno entonces lo vamos a meter a la refri para que quede bien bueno vamos a hacer esta otra también pero la vamos a hacer la mitad de fresa y le vamos a poner encima de este sabor miren este es otro sabor que va a ir encima en esta ahorita le vamos a a poner todo 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 pero le vamos a poner primero eso para que pegue porque ya la que está abajo como que ya pegó y entonces vamos así vamos a revolverlo para que pegue ¿verdad? la vamos a hacer así bien sabrosa que quede bien rico ok y listo miren vamos a ponerle todo esto miren que sabroso va a quedar ya van a ver mañana la vamos a dejar en toda la noche para que se ponga bien bonita ok bueno la vamos a meter al refrigerador miren que chula se ve hermosa ok 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 Miren, la gelatina ya me quedó así, miren, ya bien dura, miren. Bien, bien dura la gelatina, ¿ok? La vamos a sacar del molde y se las vamos a enseñar. Miren amigos, ya la gelatina ya estuvo, ya la pusimos en el molde para que vean ustedes cómo quedó la gelatina de sabrosa y de hermosa. Para que ustedes también lo intenten hacer en su casa, la gelatina la venden en las tiendas mexicanas. Pues la primera, bueno, los trocitos se hacen de gelatina de agua. Después quedaste en congelada la gelatina de agua, después se echa otra gelatina en leche. Bueno, si tú la quieres hacer con leche, en leche caliente y ya haces todo eso. Le echas también el queso crema, tu gelatina y ya. Miren, miren qué rica quedó, miren. Y no me costó para sacarla, porque está pero súper bonita, miren. Mmm, qué sabrosa, miren. Miramos, mira qué rica quedó, miren. No la vamos a partir, porque esta, esta gelatina ahorita la vamos a llevar porque hay una personita que está cumpliendo años, una niña tan linda, preciosa. Y se lo vamos a llevar, va a ser este y le vamos a llevar este otro. Miren qué rico. Le vamos a llevar dos, este y ese. Ahorita lo vamos a desmoldear aquí del molde y le vamos a hacer así para que vaya despejando, despegando la gelatina. Ok, esto está sabroso. La niña no se lo espera, que yo le he hecho esto. Solo ustedes saben, amigos, no saben nadie más, porque a ustedes se los estoy contando. Miren, lo vamos a hacer con cuidadito, porque es con cuidadito. Vamos a ver, y la vamos a poner en otro recipiente como ese y está tu gelatina. Miren qué rica, sabrosa, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Esa es la que vamos a destapar, miren. La niña está cumpliendo años. Y le vamos a llevar esto, no solo eso, ¿verdad? La chamaca, la chamaca está cumpliendo años. Así es que... Y vamos a ver si lo ponemos en otro recipiente también. Miren. No se me vayan. Todavía no. No he terminado. Voy a ir a traer algo para ponerla otra vez. Ok. No sé si está acá. Ok. No la encontré. Porque no sé dónde tengo tanto traste, no sé. Pero ahorita vamos a buscar la otra bandejita de esta y vamos a poner el otro, la otra gelatina. Entonces, no se me vayan porque esto no ha terminado. Miren. Qué rico. Qué rico, qué rico, qué rico. Gracias. Bien. Muy bien. Muy bien. bueno miren miren como va a ir la gelatina aquí ya va su cuchillo para partirla y aquí está la otra ya la arreglé ya la puse así que vaya así con el plástico tapadita miren que rica así es que ahorita los marchamos y vamos a a dar esta gelatina a partirla para que los niños coman también eso verdad así es que muchos saluditos a ustedes amigos a mis suscriptores a mis amigos también que no se han suscrito a mi canal cocinando con Margot Lara yo los invito en el nombre de Dios como siempre verdad así es que aquí aprendiendo cada día más haciendo videos poquito a poquito pero ahí vamos ahí vamos y pues no se les olvide darme un like que le gustó mi video le gustó mi gelatina como lo hice no soy profesional no soy persona de que yo ya tengo experiencia para hacer gelatina no yo comienzo a hacer gelatina comenzar a aprender de otras personas como ustedes lo pueden hacer también conmigo ok así es que con este videito me quedo que Dios me lo bendiga y cuídense y yo también le pido a Dios que me los cuide también donde quiera que anden ustedes también ok suscríbanse amigos suscríbanse a mi canal compartanlo mi video para que yo también vaya suscribirse no es gratis ustedes solo puchenle ahí a las letras azules para decir suscríbanse y ya se suscribieron con Margot Lara para que puedan ver los videos ok adiós